Bueno, muy bien, esta imagen para los hernandenses es muy particular, porque está Lucas Melano en Hernando, está en su querido Independiente, en su querida Pileta. Hola Lucas, ¿cómo andás bien? ¿Cómo andás Mateo? Muy buenos días. Bueno, contento, unos días de vacaciones. Sí, sí, contento por el semestre que pasó y bueno, disfrutando ahora de unos días de vacaciones. Vine para Hernando a disfrutar de la familia, a descansar y bueno, como está el clima, nos vinimos a la Pileta, así que bueno, hace dos o tres días que estamos viniendo a la Pileta, está muy lindo, está muy lindo el club, así que contento por todo. ¿Cómo ha sido este año con Lanús? Sabemos por lo que vemos en la televisión, pero digo, la convivencia, el hecho, el grupo, es un equipo nuevo para vos, un todo dirigente nuevo, digamos una nueva casa, ¿no? Sí, sí, ya cuando ni bien salí de Córdoba sabía que era todo nuevo, que tenía que adaptarme lo más rápido posible para que sea todo más fácil, porque hasta cambiaba de ciudad, me iba a ir a Buenos Aires, era toda otra cosa. Pero bueno, por suerte llegué, me encontré con un club muy ordenado, con un grupo que desde el primer día que entré al vestuario me integró como uno más, un grupo excelente, lo mismo dirigente, la gente de Lanús, todo lo que trae la gente que trabaja ahí, es toda muy buena gente, el grupo, es una gran familia, así que gracias a todo eso rápidamente pude adaptarme y pude sentirme nomás de ahí. Lucas, seguramente convivir en un vestuario con un Santiago Silva, con gente tan experimentada, ¿en qué te ayuda? ¿Para qué sirve esto? No, sí, la verdad, bueno, como vos decís, hay jugadores muy experimentados, donde yo hace dos o tres años atrás lo veía por tele y ahora me está tocando compartir la historia con ellos. Es algo muy lindo, aparte tiene mucha experiencia, muchos torneos, muchos viajes, tiene de todo, entonces vos cuando tenés que refrescar algo, te apoyás en ello, que lo sabe más que nadie. Claro, ¿cómo es una semana sintéticamente en Lanús? La semana en Lanús se entrena siempre por la mañana, salgo de mi casa, sabemos, salí siete y media, ocho, llegamos a entrenar, todo hasta el mediodía, volvemos y después estamos ahí, si no tengo nada que hacer, me quedo ahí en casa, sabemos, ir a un gimnasio, o juntarse con algunos amigos, así, bueno, y al otro día siempre lo mismo, todo por el turno mañana, si se juega un sábado, por ejemplo, el viernes al mediodía ya quedás concentrado y llegas para el partido el sábado y después del partido, si no tenemos partido entre semana, porque este semestre tuvimos muchos partidos entre semana por el tema de la Copa, entonces no tuvimos muchos días libres, pero siempre se le va buscando la vuelta, todo, para tener, aunque sea mediodía libre, un día libre, que te dé el profe para descansar, para que puedas disfrutar de tu familia, si están allá o amigos, entonces, no, muy lindo, la verdad que muy lindo. Qué bueno. ¿Qué significó ganar esta Copa? No, y significó mucho, significó mucho el Lanús en general, por el hecho de que, bueno, no había ganado nunca la Copa Sudamericana, había muchos jugadores que no la habían logrado, quedó en la historia del club, y bueno, y a mí el hecho de que, de una carrera tan corta, haber logrado ya una Copa, de una competencia internacional, es algo muy lindo, algo muy grande, que a lo mejor hoy no se valora, como se va a valorar de hace un tiempo. ¿Cómo es tu relación con los mellis? Con los mellis, muy bien, el primer día que llegué, me hablaron, me dieron una charla, para lo que necesite. ¿Están siempre juntos ellos? Sí, sí, andan siempre juntos, para lo que necesite, que me llegue, que le pregunte cualquier duda, extra futbolística, lo que sea, y muy bien, el trato de director técnico jugador está bien identificado, cuando hay que trabajar, se trabaja, cuando hay momentos para divertirse, o jugar de forma informal, se hace, ellos también saben jugar, ponerse ahí a jugar, y bueno, y después a la hora de salir a la cancha, son muy directos, si te tienen que decir una cosa, te la dicen, no se guardan nada, así que eso es muy bueno. Cuando te ponen, te sacan, te hacen jugar todo el partido, medio partido, ¿hay explicaciones antes de eso, después? No hay una explicación todos los partidos, porque si no, tendría que explicarte por qué te pone, por qué te saca, a lo que a uno lo molesta, es cuando lo sacan, pero bueno, si tenés que pedir una explicación por qué te saca, te va a decir, y yo no te explico por qué te pongo. Claro, claro. Entonces, seguramente, él busca a los 11 que mejor estén, o los 11 que necesite para ese partido, y bueno, busca lo mejor para el equipo, para la nube, a lo mejor si uno no tiene que estar, o a uno, ese partido tiene que cumplir otra función, otra posición, tiene que adaptarse a lo que él le pide. Claro. Estamos viendo un video que dice que le hicieron ver a ustedes, un video en la cual, para motivarlos en la Copa, y yo veía en ese video entrenamientos bajo el agua, lluvia, barro, digo, son muy exigentes en esto, ¿no? Sí, sí, la pretemporada dice que fue muy dura, el profe que tenemos trabaja muy bien, es un profe que está conocido internacionalmente, es conocido, es un profe muy exigente, muy duro, que trabaja muy bien, como dicen todos, lo odiás al profe, la pretemporada lo odiás, pero después en el torneo... Se lo agradece. Se lo agradece, porque no paras nunca, no llegás a tener lesiones, no te cansás, no parecen fatigas, nada. Claro. Entonces, dice que las pretemporadas son muy duras, y sí, como decía, esta pretemporada de invierno, a mí me tocó hacerla con verano, pero bueno, vi las imágenes, me comentaron los chicos, todo, de cómo era, y sí, la verdad que fue muy dura, porque le tocaron días de lluvia, todo, y bueno, no pararon ningún día, siguieron entrenando a hoja de la lluvia, todo, y cuando mostraron esa imagen, y más las etapas que íbamos quemando de la copa, se hizo un video muy lindo, que lo hizo una gente ahí del club, donde al último ponía que faltaba un pasito, que era el paso que teníamos que jugar ahí, así que bueno, fue muy lindo, gracias a Dios se pudo dar ese paso, y se logró la copa. Para terminar, te están esperando para comer, ya el pucho tiene listos los pollos, te voy a pedir un saludo para esta fiesta de Navidad, de Año Nuevo, a toda la gente de Hernando, a tu club, a tus compañeros, a tus excompañeros, seguramente te miran con mucha admiración, y estos días deben ser muy especiales, pero bueno, ya sé que estás regresando a Buenos Aires, no sé si para la fiesta vas a volver. Seguramente, seguramente, pero sí, como vos decís, son muy pocos días, donde bueno, no alcanza para visitar, o para hacer todo lo que uno quiera hacer, pero bueno, se trata de hacer la mayoría de las cosas, lo que más se pueda, y bueno, para la fiesta seguramente voy a andar por acá, pero bueno, si no llego a ver a alguien o todo, dejarle una muy feliz fiesta a toda la gente de Hernando, un propio Año Nuevo, a mis compañeros, familia, bueno, la gente acá del club, la gente de Hernando en general, que aunque no parezca, están siempre, ya sea con un mensaje, o por Facebook, o un llamado, o mandando saludos, todo, siempre se nota el apoyo, y bueno, y venir acá al pueblo, y que te reciban de la manera que te reciben siempre, eso es muy bueno, así que bueno, desearle lo mejor para el año que viene a todos. Gracias, Lucas, felices fiestas. Bueno, muchas gracias, Mateo, igualmente. Gracias. 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 Gracias.